Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada recordaros que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en este botoncito aquí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros gracias a vuestro dispositivo móvil de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratis que vamos trayendo a este canal lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a ver este fantástico producto que está en promoción y es esta fantástica recleta con tres enchufes que nos va a salir por tan solo 4,99 gracias a un cupón en la descripción del vídeo como siempre vas a tener un enlace si haces clic a ese enlace te lleva hasta aquí al margen izquierdo como siempre fotografiar el producto como veis es un producto básico, un producto que está muy bien aquí tenemos el resto de características y especificaciones y podemos ver que es un producto que está siendo muy bien valorado por aquellos usuarios que lo han adquirido ¿cómo podemos comprarla por un precio de tan solo 4,99? muy sencillo, hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí, le tendremos que dar donde pone comprar ya introducir la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío y aquí donde pone introduzca un cheque regalo, código promocional introducimos este 7P4PKVC7 le damos a aplicar, le damos a continuar y vamos a ver que va a pasar de los 10,99 a tan solo 4,99 hay que decir que es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío ¿cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío en Amazon? muy sencillo, siendo miembros de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de enero te olvides por completo de los gastos de envío de Amazon y te dediques a lo que de verdad te importa que es aprovechar sus mejores ofertas y chollos nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós